Hola, soy Alfonso de BPG, Alfompazos, si me quieres llamar así, y hoy estoy aquí en este curso de bajo en YouTube para hablarte un poquito sobre el oído, sobre cómo puedes hacer o qué consejos te puedo dar para que, digamos, que dependas menos de las partituras o de los tabulados que encuentras en internet para aprenderte las canciones y seas tú mismo, en tu propio oído, el que lo haga. Y de esa forma tengas mucha mayor accesibilidad al número de canciones que puedas tocar. Empezamos. Bueno, ahí el vídeo va a ser un poquito diferente. Sé que venimos de aquí, es decir, del vídeo donde hablamos de los acordes, de las notas de acordes, de las escalas, de cómo podíamos hacer una línea de bajo, y fue bastante intenso. Vamos a hacer hoy un vídeo un poquito, creo que más suave, pero interesante, algo que puedas ir practicando, pero bueno, espero que me quede un poquito más light. Vamos a ver si lo consigo, que no es fácil, porque hay que resumir, en fin. Vale, ya estarás familiarizado un poquito con los intervalos, es decir, básicamente un intervalo, si no lo sabes, es la distancia que hay entre una nota y nota, entre una nota y otra nota, no sé hablar hoy. Vale, si tenemos en cuenta eso, si tenemos en cuenta una escala, por ejemplo, de do mayor, veremos que de do a re, digamos que podríamos llamarlo como una segunda, de do a mi, una tercera, ya hemos hablado de intervalos, realmente, de do a fa, una cuarta, de do a sol, una quinta, de do a la, una sexta, de do a si, una séptima, y de do a do, al siguiente do, sería una octava. Luego, si tenemos el famoso mayor o menor, de tal forma, que si hacemos una segunda mayor de do, tendríamos de do a re, pero si esa segunda es una segunda menor, sería do a do sostenido, o re bemol, o lo queramos llamar. En el caso de las terceras, ya lo hemos visto con los acordes, de do a mi, sería una tercera mayor, y de do a mi bemol, o a re sostenido, sería una tercera menor. En el caso de las cuartas, solamente vamos a traer lo que ya conocemos como cuarta justa, de do a fa. Si esa cuarta justa la aumentamos medio tono, el intervalo sería una cuarta sostenida, pero también ese mismo intervalo sería una quinta bemol. Y de do a fa sostenido, o de do a sol bemol, ¿vale? De do a sol natural, ya hemos visto que es una quinta justa, no hay mayor ni menor. Y ahora sí, volvemos a ver como con la sexta, si existe eso, si existe mayor o menor. De do a la, sería una sexta mayor, y de do a la bemol, o a sol sostenido, sería una sexta menor. En el caso de las séptimas, que ya las conocemos por los acordes, de do a si, sería una séptima mayor, y de do a si bemol, sería una séptima menor. Las séptimas, las podemos calcular desde la octava hacia atrás. Medio tono hacia atrás desde la octava, séptima mayor. Un tono hacia atrás desde la octava, séptima menor. Aunque eso ya lo hemos visto con los acordes. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros trabajamos con nuestro oído, generalmente, excepto detallitos que ahora te voy a contar, vamos a tener las referencias en esos intervalos. Es decir, lo que nos vamos a aprender son cómo suena la distancia de una nota a otra. Eso básicamente va a ser nuestra función, en lo que yo os voy a poner de ejercicios. Debemos decir, yo creo que es bueno contar, que podemos, aunque siempre va a ser relativo, pero podemos definir el oído de dos maneras, en general. ¿Vale? Uno puede ser el oído relativo, que va a ser el que prácticamente tiene el mayor porcentaje de la población, donde tenemos que ir cogiendo o ir encontrando, digamos, referencias en cuanto a las distancias que nos vamos encontrando entre una nota y otra, por eso lo de los intervalos, y otro puede ser lo que se conoce como oído absoluto, donde son personas, que hay muchas menos personas, digamos, a nivel de población, donde no necesitan, digamos, tantas referencias para encontrar la nota que necesitan. Como son excepciones raras, todos conocemos a alguien que tiene muy buen oído, o que destaca especialmente por encontrar las notas, todos podemos conocer a alguien así, en ese caso, si eres tú, si tienes la sensación de que no tienes ningún problema para encontrar las notas, quizás este vídeo no te haga tanta falta y puedes saltar al siguiente vídeo, donde te vamos a hablar de accesorios, de cosas que puedes ir para ir ampliando el equipo para el bajo. Para los demás, sí que vamos a hacer, en este caso, un vídeo algo distinto, porque os lo voy a explicar desde el piano, para que veáis desde el piano, que va a ser un poquito más fácil de enseñar cómo funcionan los intervalos. La recomendación va a ser, si no tienes un teclado, si no tienes nada de eso, va a ser que lo hagas en una parte del bajo muy aguda, para que lo puedas entonar. Porque sí, vamos a hacer una cosa que, siempre que lo digo en clase a alguien nuevo, se puede sorprender, se puede asustar a algunos incluso, pero es lo necesario, lo gran necesario, que es acostumbrarnos, ya no a cantar, pero sí a entonar lo que vamos a tocar. De esa forma, vamos a tener dos ventajas. Una, nuestra memoria, vamos a desarrollar nuestra memoria sobre lo que escuchamos, de tal forma que nuestra memoria se va a desarrollar mucho más rápido, a la hora de encontrar una melodía, de repetir una melodía, y empezar a analizar cuáles son los intervalos que yo me encuentro en ella. También el hecho de separar las voces, es decir, nos va a pasar, te va a pasar, que vas a escuchar una canción que te quiere sacar, y lo que te interesa es sacar solamente el bajo. ¿Cuáles son las notas del bajo? Pero en esa canción escuchas muchas más cosas. Tienes una guitarra, tendrás, a lo mejor un piano, tendrás que también descifrar cuál es exactamente la nota que tienes que sacar. Pero bueno, vamos a verlo un poquito, unas bases en el piano, y espero que os sirvan. Vale, pero no estamos aquí para eso. Bien, lo que yo quería que vierais del piano, es lo que yo os quería comentar sobre los intervalos. Es decir, si nos vamos aquí, o aquí, tenemos un do, ¿de acuerdo? Vale, este do, vamos a llamarle el do central. Vale, si recuerdas el vídeo anterior, hablamos sobre un teclado donde estaban situadas todas las notas, para ver un poquito cómo funciona la escala. ¿Vale? Aquí va a funcionar igual, podemos empezar desde, por ejemplo, este otro do, hasta este do, que va a ser el central. Digamos que nuestra parte en o bajistas va a estar un poquito por esta zona. ¿Vale? Pero bueno, esto realmente tampoco nos va a importar demasiado, entre comillas, siempre, si somos bajistas. Pero para que os hagáis un poquito la idea de en qué parte estamos situados con el bajo. Vale, una de las cosas que es importante a la hora de estudiar intervalos, es poder entonarlo encima. Y aquí tendréis que jugar un poquito con vuestra octava. Por eso os decía, o por eso os digo, mejor dicho, que lo recomendable, si no tenéis un tecladito, aunque sea un tecladito de juguete o cualquier cosa de esas, es que si lo vais a hacer con el bajo, lo hagáis en una zona muy arriba del mástil, para que lo podáis cantar encima, básicamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entonar este primer Do. Do. Vamos a fijarnos en que yo voy a decir lo mismo que estoy leyendo aquí. Do. Y que este siempre, digamos que sea Do recto. ¿Vale? Olvidaos de hacer cosas como Do. No corto, no. Largo. ¿Vale? Tenemos que utilizar la voz. Y también acostumbrarnos a utilizar la voz cuando tocamos, porque al final va a ser una de las mejores herramientas que vamos a tener para ir pensando en música. Vale, si esto es el Do y hemos conseguido entonarlo, vamos a ir viendo cómo funcionan o cómo suenan cada uno de los intervalos. Por ejemplo, vamos a ir con una fácil, una tercera mayor. Do. Mi. Do. Do. Mi. ¿Vale? Si es de Do. Mi. Te lo empezamos a escuchar. Lo podemos ver sobre otros sitios de la escala. Por ejemplo, desde Mi. Acordaos que si es una tercera mayor, hay dos tonos de distancia. De Mi a Fa sostenido habría uno y de Fa sostenido a Sol sostenido. Y lo cantamos también. Mi. Sol. No hace falta decir el sostenido. Mi. Sol. Ahora vamos a ver qué diferencias tiene entre el Do mi anterior y este. Aquí ya lo vas a poner tú el nombre. ¿Qué diferencias escuchas? Fíjate bien en cómo suenan. Escúchalo varias veces. Por ejemplo. Importante cantos encima. Do. Mi. Mi. Sol. ¿Vale? Y así lo podemos hacer desde otro sitio. Desde Fa. Fa. La. Fa. La. A medida que nos vamos a ir a notas más agudas, nos puede causar más dificultad en tonar. O al revés. También depende de nuestra voz. ¿Vale? Entonces, esto es una prueba si tú tienes un teclado llévatelo a un sitio donde estés más a gusto. Llévatelo aquí o llévatelo más grave. Depende un poquito de lo que tengas. Igual con el bajo. Si estás a disgusto tratando de entonar esa nota, vete hacia otra octava que sea más fácil para ti. ¿Vale? Vale. Ya tenemos un intervalo que podemos ir observando en cada uno de los sitios. Podemos coger otro intervalo. La quinta. Do. Sol. Si lo hacemos desde Do. Y si lo hacemos desde cualquier otro sitio. Fa, Do. Fa, Do. Do, Sol. Fa, Do. De tal forma que cuando escuchemos este salto nos terminemos entendiendo qué es, cuál es el intervalo que yo estoy escuchando en esa melodía. ¿Vale? Se trata de eso. Entonces, un buen ejercicio es irte cogiendo. imagínate, puedes hacerlo con diferentes intervalos. Coges una semana terceras mayores y te haces ratitos de terceras mayores. De terceras mayores. Etcétera. ¿Vale? Y cantándolo encima. Do, Mi, Re, Fa, Mi, Sol, Fa, La, Sol, Si. ¿Vale? Y lo mismo con las quintas. Do, Sol, Be, La, Mi, Si, Fa, Do, Sol, Re. ¿Vale? Otra semana puedes coger otro tipo de intervalos. Por ejemplo, terceras menores. Ya sabéis. Do, Mi, Mol. Y hacer series con esas terceras menores. Do, Mi, Ol, Re, Fa, Mi, Sol, Fa, La, Sol. Etcétera, etcétera. Y lo vais cantando encima. Un algo muy típico para escuchar que debemos escuchar muchas veces van a ser las triadas. Triadas mayores o triadas menores. Sobre todo con el bajo. podemos mirarlas también. Triadas mayores. Do, Mi, Sol. Eso. Esto os va a sonar bastante. Desde Re. Re, Fa, La. Desde Mi. Mi, Sol, Si. Desde Fa. Fa, La, La, Do. Etcétera, etcétera. O triadas menores. Do, Mi, Sol. Sol, 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 Toru, 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 Re, Fa, La, Mi, Sol, Si. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Poco a poco os vais a ir dando cuenta de que vais encontrando cada uno de los intervalos que vais escuchando. Este trabajito habría que hacerlo junto con tratar de sacar canciones. Tratar de sacar melodías sencillas, si quieres, de algún anuncio, de una película, no lo sé. También hay una cosa que es muy típica encontrar que es, y esto lo podrás encontrar en muchos sitios, que es relacionar una canción muy, muy, muy conocida con un intervalo en concreto. Por ejemplo, por ejemplo, la marcha en un cielo con las cuartas. Igual es lo más típico, pero funciona. Escuchas esto. Y lo escuchas desde Do. Do, fa, 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 o desde Re. Re, sol, 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 Entonces cuando escuchas aunque lo escuches en otro contexto, lo vas a escuchar un poquito igual. Do, fa, 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 fa. También podemos pensarlo como es un como un final de melodía. Va a ser muy típico que te lo encuentres también. Y eso es un poquito todo, creo que no me dejo nada más. Es básicamente ordenarte un estudio de intervalos. Esto no te va a llevar mucho tiempo. Yo lo que te recomiendo, si quieres, es eso, hacértelo por dos intervalos semanales. Te vas haciendo un par de minutos cada día de práctica y ya verás como en muy poco tiempo empiezas a encontrar esos intervalos cuando escuchas cosas. Y eso es un poquito todo lo que yo quería contaros en este vídeo. Espero que no se me haya hecho demasiado largo. Yo la recomendación que te voy a hacer con este vídeo es esa, o el ejercicio que vamos a tener para este vídeo. Es intenta coger todos y cada uno de los intervalos, te los vas clasificando por los más conocidos o los más fáciles para ti y te vas haciendo series en distintos sitios, en distintas notas. Lo vas cantando, lo vas entonando encima de la nota que tú estás tocando y te los vas un poquito aprendiendo. Y ahora es como poco a poco vas a encontrar mucha más lógica en los intervalos que escuchas cuando vas a escuchar una canción. Una cosa muy buena es coger melodías sencillas, melodías de películas, melodías pequeñitas de canciones, incluso canciones infantiles o canciones que te hagan gracia, melodías que te hagan gracia y tratar de sacarlas, yendo poco a poco, yendo muy lentamente y analizando cada una de las notas que te encuentras. Ya verás como en muy poco espacio de tiempo vas a ser capaz de sacarte esas canciones, aunque sí que te voy a explicar, aunque sí que te voy a avisar de una cosa. Esto es una cosa que a muchas personas le cuesta mucho tiempo, es decir, te vas a encontrarte con la cuestión de que a lo mejor en una tarde no has sido capaz de sacarte una canción entera, o solamente has sido incluso capaz solo de un par de notas. No te desesperes, con esto tienes que tener mucha paciencia. Hablaremos también, lo voy a intentar poner por aquí cuando esté, en un vídeo donde voy a hablar de cómo vamos a cultivar la paciencia a la hora de aprender un instrumento musical. Pero eso te va a pasar, es decir, intenta no rendirte con eso, y ya verás como muy poco a poco, pero vas a conseguir mejorar tu vida. De momento lo vamos a dejar aquí, lo voy a emplazar ya al siguiente vídeo donde, como he dicho antes, vamos a hablar un poquito de accesorios, de equipos, que nos pueden ir bien a la hora de nuestro estudio o nuestro bajo eléctrico. Y de momento, pues ya está, vamos a dejarlo por aquí. Suscríbete al canal, comparte el vídeo con cualquier persona que sepas que esté interesado en aprender a tocar el bajo. Y de momento nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.